Se dice que esta es la fiesta más grande del mundo andino. Para el mundo andino todavía sigue siendo la presencia de la vida como parte de la muerte. No por nada es considerada la festividad más importante en el mundo andino. A Maipacha o la fiesta de todos los santos. Es una celebración antigua, mucho antes de la llegada de los españoles. Que debido a la colonización sufrió grandes transformaciones y fue sobrepuesta a las fiestas religiosas de la iglesia católica. La fiesta de todos los santos es una construcción que se ha hecho entre el pasado precolombino. Y los elementos nuevos rituales que han llegado desde el mundo moderno, desde Europa principalmente. Y muchos otros elementos que han sido adaptados dentro de una nueva forma de tradición llamada todos santos. La religión que ha sido el principal elemento de la colonización se impone acá y claro imponen también sus creencias. El concepto de la muerte en el mundo andino es muy diferente al mundo occidental. Porque para los pueblos originarios la muerte no era el fin de la existencia, sino que consistía en una forma de continuar la vida. Cuando morimos nuestros ajayus pasan a formar parte de lo que se va a llamar el mundo de los ancestros. Es un viaje muy largo en el que hay muchos simbolismos, por ejemplo, esto del perrito que también se encuentra en otras culturas. Tener los perros negros, las llamas negras. Y cuando estas personas retornan, hacen su retorno en las lluvias de octubre y ahí decimos ya están volviendo. Estamos acostumbrados a convivir con la muerte porque es una parte de la vida. En cambio para el europeo, para el occidental, la muerte es terminar con la vida y ahí queda. Para el mundo andino todavía sigue siendo la presencia de la vida como parte de la muerte. El significado de esta celebración es tan profundo para los pueblos indígenas porque con la llegada de los difuntos llegaban las lluvias y la fertilidad de las tierras, dando inicio a la producción agrícola. Según la tradición precolombina, se dice que esa lluvia de octubre es la que marca el inicio del retorno de los antepasados. Por eso es muy sagrado para nosotros recibir a los antepasados, estar relacionado a la siembra, estar relacionado a la tierra, estar relacionado a las lluvias y por eso su importancia dentro de todo lo que es la espiritualidad andina. Sacaban a sus chulpas a recorrer por los lugares donde tenían sus sembradillos, donde iban a comenzar a mover la tierra para la nueva producción agrícola. Los llevaban para que bendijeran ese lugar donde iban a tener la producción de ese año. Esta celebración representa el reencuentro con nuestros seres queridos, porque nosotros somos eternos, no renacemos, no reencarnamos y siempre retornaremos. Por eso nunca se olviden de sus ancestros. ¡Suscríbete al canal!